Demostraré cuánto doy, demostraré quién soy Sabrán de qué estoy hecho y que lo que cago en el pecho me trajo a donde estoy Y me verán vencer y seré el campeón aquel Que como no ganó su mayor galardón me coronará en el rey La street ¡Batea! ¡Bateya! ¡Batea! ¡Batea! ¡Latino! ¡Batea! ¡Bateea! ¡Batea! 啦Ana LaVac ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!